A ver, vamos a ver En vivo, play Vamos a esperar que se conecten gente A ver, yo me arreglo acá el pelito Vamos a ver con quién Podemos dialogar en esta cuarentena, ¿sí? A ver, ¿hay alguno ahí que esté aburrido? ¿En la cuarentena? Bueno, buscando a ver Buscando quién está conectado Buenas noches a todos Estamos en cuarentena Cumpliendo con el deber de ciudadano Todos sabemos que tenemos un virus Y que bueno, que no es joda esto Más allá de que se trate de lo que se trate Político, económico, de las potencias mundiales Tenemos un virus Puede ser a propósito Puede ser que no Y bueno, cumpliendo como ciudadano el deber de cuarentena Acá estamos, es aburrido Bueno, yo no tanto porque estoy acostumbrado a estar adentro Mirando películas, escuchando música Pero hay gente que no le gusta estar encerrado Hoy sábado a la noche Un baile, una salida Con familia, con amigos Tomar algo Y salir a comer unas pizzas Juntarse Mirar un partido de fútbol Que hoy no lo tenemos Así que Un poco aburrido Un poco fuera de lo común Así que ¿Qué dice acá? Saluda Vamos a saludar Este A Marcela Arraza ¿Cómo andás Marcela? ¿Estás ahí o ya te fuiste? Marcela, ¿todo bien? ¿Cómo van las cosas por ahí por caseros? Voy a tomar un trago de Gatorade ¿Este Gatorade? A ver Power Power, bueno Viene de Gatorade Sabor a agua Lo compré ahora Estaba de oferta Fui a comprar Alcohol en gel Tuve que pagar 3.000 pesos Compré dos Para tener ya Y bueno Me vendieron esto Power Sabor a agua Muy rica Igual al agua Riquísima Estoy escuchando a Rodrigo Bueno, ¿cómo andan gente? En este vivo Quise Conectarme Para ver si hablo con alguien Ya que acá en la cuarentena Estoy solo Estoy pasando acá con Con mi música Tratando de que esto sea Lo menos Largo posible Así que Aburrida mal Marcela Contame ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo van Las cosas? ¿Ya comiste? ¿Estás cocinando algo? Te mando un fuerte abrazo Marcela Y espero que Esté todo bien ahí Que esté bien Tu hija Tu hija Debe estar contenta Ahí que tiene Unas mini vacaciones Para disfrutar Para estar con la madre Aprovechar a estudiar Aprovechar a hacer cosas Que le hayan quedado pendientes De las vacaciones Así que bueno Le voy a mandar un saludo A Mareque Que ahí se conectó ¿Todo bien? La gente por allá Mareque Leandro Lautaro Ezequiel Saludo a mi hermana Mirta Un beso enorme La quiero mucho Así que bueno Estaba diciendo De Marcela Que está con su hija Que aprovechen el tiempo De estar juntas Enseñale cosas Marcela Vos que sabés De historia Matemática Buena alumna Fuiste en la escuela 7 Así que Sabés un montón De lo que es el estudio ¿No? Así que bueno Nada Hoy mirando las noticias Con el tema del virus Se corren muchas Noticias falsas Se corren noticias Para hacer asustar a la gente Hay que mantener la calma Respetar la cuarentena Hoy vi un informe Que los que La gente que está enferma hoy Estos que salen los datos Día a día Ya llevaron un proceso O sea Hoy les salta el positivo Pero ya tenían un proceso De una semana atrás Creo De que ya tenían síntomas Diez días atrás Diez días atrás Tenían síntomas Y hoy Hoy les sale el positivo Así que Por eso es la cuarentena Porque quieren ver que Los que teníamos síntomas O no Pasando este lapso De diez días A ver Cuántos infectados Realmente Vamos a hacer El 31 A fin de mes Y ahí recién se va a saber Si Si se cumplió bien la cuarentena Si sirvió Y cómo estamos El número de infectados Esperemos que Todo salga bien Confiando siempre en Dios Y que esto No nos pase lo que está pasando En Europa Italia Italia tiene el récord de muertos Más de dos mil muertos No sé cuántos infectados España también la está pasando mal Colapsaron los Los hospitales Así que si eso llega a pasar acá En Argentina Yo creo que No la vamos a pasar bien Porque Si ya son un desastre Los hospitales En situaciones normales No me quiero imaginar Si pasa Una cosa de estas De caer Mucha gente En los hospitales Así que Bueno A cuidarse gente A respetar la cuarentena A disfrutar En familia Este Y bueno Hay que hacer caso Que va a ser Estaba viendo Las noticias también Que En Ituzangos Agarraron a piedrazo A un patrullero Unos jóvenes Que no quisieron cumplir La cuarentena Agarraron A piedrazo A un patrullero Lo sacaron Gente estúpida Gente que no cambia Más No entiende nada De esto No entiende De cuidar al otro No sé Capaz que quisieron Chupetear toda la noche No querían ir A descansar No querían estar adentro Así que Bueno Nadie dice tampoco Que tenés que estar adentro No salir a comprar No Si nada Solamente cuidarse Y cuidar al otro Que Así Cuanto más Cumplamos con las reglas Más rápido Se va a ir Se va a ir esto Esta pesadilla Que estamos Sufriendo hoy Los argentinos Así que bueno No hay fútbol Se paralizó todo El último partido De acá De Banfield Con gimnasia de la pelota Empatamos Este Se paró la Champions League Se paró Todo el fútbol mundial Se paró Por este Por la pandemia Esta Así que bueno Uno nunca No sabe Lo que hacer Ponerse a ver una película ¿Qué? ¿Qué película Recomiendan ustedes Para ver ahora Que yo Voy a estar acá Voy a ver una película Voy a comer algo Después me voy a A ver una película Bueno Nada Gente Cuídense Cada uno de nosotros Valemos Mucho Eh Quizás no para uno Pero sí Para otros Valemos mucho Y uno mismo Sabe que vale mucho Así que A cuidarse A respetar La cuarentena Eh Bueno Acá me marca Que me está viendo ¿Quién es la raza? Marcela ¿Sos vos? Mandame ahí Un ok Un saludo Una manito Algo A ver Para que yo Sepa Si sos vos Y de paso Contame Marcela ¿Qué pasó Con el grupo Este De la escuela 7 ¿Qué pasó? ¿Te borraste? ¿Te sacaron? ¿Qué pasó? Contame un poco Bueno Sigo tomando Riquísimo El power Sabor agua Se lo recomiendo Si no la consiguen Me llaman Me mandan mensaje Que yo Lo distribuyo Y se lo llevo A su casa A ver A ver ¿Cuánto estaba Esta? Esta la estamos Vendiendo A 60 pesos Esta botellita Sabor agua Esta no la probaste Nunca Así que Bueno Quiero mandar saludos A la gente De caseros A María Luna Quiero mandar saludos A Rosa Luna También Quiero mandar saludos A toda la familia De caseros Cuídense La familia Gómez La familia Luna La familia Pini También La familia De aquí me olvido Bueno La familia Molina Un fuerte abrazo Un gran besote A la familia Molina Mandarle saludos A mi sobrina Evelyn Y a sus hijas A mi sobrina Lorena A sus hijas Este Bueno Mando saludos También a la gente De allá A lo lejos San Miguel José C. Paz La familia Luna De allá La familia Gómez También Que están Por allá Por esos lugares Y Y nada Bueno Se me terminó La música Así que Se me terminó La chispa También Mando saludos A mi primo Roberto Que Vi su video El desafío De hacer jueguito Con Con el papel higiénico Este No sé Hizo como cinco Y un taquito Espectacular Roberto Jugadorazo Yo siempre dije Si mi primo Roberto Hubiese sido famoso Jugador de algún club La rompe Que Messi Roberto hubiese sido Lo mejor Un gran jugador No me cabe ninguna duda Jugadorazo Lo admiro Siempre jugamos Desde chico Jugamos junto a la pelota Lo admiro Yo a veces Juego atrás De él Y cuando hace Esos goles Me impresiona Tengo el gusto De ver De ver Sus jugadas Sus goles Soy un privilegiado Así que te quiero mucho Roberto Jugadorazo Para mí Indiscutible Bueno Hizo jueguitos Con el papel higiénico Y Intenté hacerlo Para mandar mi video También intenté Estuve acá Practicando con el papel higiénico Pero No me salió No me salió Ni dos jueguitos Uno solo Y volaba el papel al patio Así que no Decidí que el papel higiénico Lo voy a usar Para otras cosas No Para hacer jueguitos No Así que bueno Otra cosa A ver Le mando saludos A mi primo Diego Diego Luna La otra vez estuvo En línea Cuando hice el vivo Y no No me saltaba Acá quien miraba Entonces no No le puedo demandar saludos Le mando saludos A Miriam Mi prima Miriam Miriam Luna Cuántos recuerdos Cómo no habremos reído Ahí en En la tren Que no Bueno A Miriam A su familia Le mando un abrazo Se los quiere mucho Le voy a mandar saludos También a A mi prima Vanessa Collante Que está más lejos Pero ella siempre Siempre me mira Y siempre Siempre manda saludos Así que También le mando saludos A toda la familia Luna Los quiero un montón Acá me salta Cristi Luna Qué tal Cristi Cómo estás Te mando un saludo Y un besote También se te quiere Mucho prima Así que Ay bueno Juan Luna Mirá de Tucumán Juan Luna De Tucumán Nos están Nos están Mirando Así que Te mando un abrazo Juan Espero que estés bien Vos y toda tu familia Espero que estén cumpliendo Con la cuarentena Y bueno Ya va a terminar Todo esto No hay que enfermarse Hay que cuidarnos Y cuidar al Al otro ¿No? A la familia Al vecino Entre todos Ser responsables Y esperar que pase el tiempo Y que esto pase Lo más pronto posible Así que bueno Les quiero agradecer A todos los que Miraron el vivo Y a los que lo van a mirar Porque esto queda después Más que nada era Para Bueno para hablar Porque uno se aburre Acá en la cuarentena Yo no sabía Si estar de cuarentena O de cuarentena Así que estoy en esa duda Así que Pero me parece que Más cuarentena Que otra cosa ¿No? Otra cosa que quería Hablar Era que estoy viendo En Facebook Y también algunos Estados de WhatsApp Que la gente ya quiere Que salgan los militares A la calle Que los militares Salgan a Hacer Respetar la cuarentena Yo no estoy de acuerdo Con esa idea Esa ideología De los militares En la calle Ya se terminó Hay muchos Que la quieren imponer Y no somos La gente Trabajadora La gente Estudiantil La gente de barrio No quiere A los militares En la calle Porque ya tuvimos Una experiencia Con los militares En la calle Y darle poder A las armas No está bueno El ejército Argentino Se creó Con un fin Si quieren Estudien libros De historia ¿Para qué se creó El ejército? El ejército Tiene otra Otra tarea Que no es la De reprimir Al pueblo No es para poner Orden en las calles Para eso está La policía Y sus respectivas Leyes Pedir que los Militares Salgan a la calle La verdad Que la gente Que pide eso O no sabe Muy bien Lo que está pidiendo Es un arma De doble filo O tiene una Ideología De De A ver Esclavizar Esclavizar no Hay otra palabra Que no me sale En este momento Adoctrinar Adoctrinar Al otro Al que es diferente Al que no es De tu clase social Puedo decir Mil cosas Pero Los militares Bueno Los militares No están Para esas cosas Señores Los militares Tienen otra tarea Yo quisiera Con todo respeto Que los militares Recuperen Las Islas Malvinas A ver Para eso están Y a ver De paso nos sacamos La duda De que están hechos Porque Ir a reprimir A un pueblo O a tu vecino O a mi familia Que no No tienen La misma fuerza No tienen Las mismas armas Eso lo hace cualquiera Más vale que va a ser Un gran ejército Pero ir a pelear Con los soldados Ingleses Bueno ahí te quiero ver A ver Yo soy argentino Y amo mi ejército Pero Me molesta mucho La gente que pide Al ejército No señores Olvídense Esa historia ya pasó Ya la vivimos No lo queremos A los militares En la calle Para eso tenemos La policía Las fuerzas de seguridad Y las leyes Respectivas Que te molesta Que fumen porro En la esquina Y bueno Hacé la denuncia Te da la cara Hacé la denuncia Denunciá Seguro va a venir Un patrullero Y se lo va a llevar Pero no por unos chorros O Esas ideologías De que están fumando Porro Vos querés A los militares En la calle Estás equivocado O por ahí El equivocado soy yo Pero bueno Pensamos distinto Son ideas Diferentes Así que A ver Saludos Juan Luna Dice Saludos A todos Y no salgan De casa Cuídense Muy bien Muy bien Un consejo Sabio Juan Luna Acá está Fernando Videla Uy Fernando Fernando ¿Cómo estás Fernando? ¿Cuántas veces? ¿Qué tiempo pasado No? En la fábrica No sé ni cómo está La fábrica No sé si estará Laburando O no No sé si Lo único Lo último que supe Es que estaba todo mal Que había Despidos Había Suspensiones Y bueno Después yo perdí contacto Con todo Con toda la gente De De la fábrica Y no supe más nada Así que te mando Un fuerte abrazo Fernando Espero que estés bien A veces veo Tus salidas Ahí Que Fernando Está en tal lado Fernando Está en tal otro La pasás bien Fernando Así que Se te quiere Y Buenos recuerdos Tuyos Mirá Te voy a hacer Este saludo Vos sabés Por qué Así que bueno Espero que estés bien Saludos a tus hermanos A Juancito Y al otro Ya me olvidé Ya me olvidé El nombre del otro Que era Como se decía RU Así que bueno Espero que estés bien Gran saludo Fernando Bueno gente Sin más nada Que decir Creo que no me olvido De saludar a nadie Igual Saludo en general A todos Los que me conocen Los que me quieren Yo los quiero también Por algo están ahí En mi face Porque Que se yo Si bien no somos amigos Conocidos No nos juntamos Pero bueno Es una amistad Con muchos Una amistad Platónica Una amistad Virtual Y se los respetan Yo los respeto A cada uno De los que me mandaron Solicitud de amistad Y están en mi face A veces chusmeo A veces no Así que Un abrazo enorme Un abrazo enorme A mi mamá Un beso Te amo mucho Así que bueno Nada más que decir Disfruten lo que queda El sábado Disfruten La compañía Que tienen que disfrutar En casa O donde sea Y bueno Nos estamos viendo En otro En vivo No sé cuándo Lo voy a hacer Prontito seguro Porque si Estoy encerrado Aburrido Voy a agarrar El aparato este Y voy a poner Play ahí En vivo Y vamos a seguir Hablando Así que bueno Un saludo Un abrazo A todos Daniel Molina Te saluda Te quiere Te respeta Cuídense Cuídense No es joda Esto del coronavirus Y si Si todos Ponemos Empeño Más rápido Vamos a Ser libres Nuevamente Y a A disfrutar Lo que he disfrutado Así que sin más Nada que decir Daniel Molina Te saluda Nos estamos viendo Chau 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 Chau